Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy por aquí para presentarles un masaje anticelulítico de piernas. ¿En qué va a consistir el masaje? Va a consistir en activar la circulación sanguínea de la parte posterior de la pierna donde tenemos una celulitis incipiente. ¿De qué manera? Vamos a realizar primero un masaje activando la circulación sanguínea y provocando una hiperemia con aceite de almendra. Y ya cuando hemos conseguido esa hiperemia y activar la circulación en la zona de la celulitis, porque les recuerdo que una zona celulítica es una zona donde no hay circulación. Seguidamente de haber conseguido activar la circulación, voy a colocar un gel efecto frío para activar aún más la circulación en esa zona. Y voy a hacer movimientos destructivos y movimientos para que esa piel y esos nódulos celulíticos se disperse. Y luego voy a aplicar una loción con principios activos lipolíticos para ayudar a destruir los tejidos grasos y zonas adiposas que podamos encontrar en la misma zona de la celulitis. Y seguidamente de hacer esos movimientos destructivos, también voy a hacer movimientos de drenaje para ayudar a que todos esos desechos vayan al sistema linfático. Y el sistema linfático nos ayude a eliminar todos los desechos generados por nuestro organismo acumulado en esa zona sin circulación, sin vascularización, que sería la zona celulítica. Pues sin más nada que decirles voy a comenzar el masaje realizando primeramente la acomodación de la clienta y seguidamente la realización del masaje. Comenzamos aplicando un aceite. Y hacemos movimientos ascendente. Siempre los movimientos en forma ascendente porque en esta zona tenemos que buscar activar la circulación sanguínea. Y hacemos movimientos ascendente. Para comenzar a dar un masaje anticelulítico como es un tratamiento o un masaje profundo, hay que primero provocar una hiperemia, es decir, activar la circulación para que luego la zona esté mucho más caliente y podamos trabajar de una manera que no moleste a la persona que recibe el masaje. Calentamos la zona y podemos usar incluso el antebrazo. Cuando vamos subiendo en esta zona aquí del muslo podemos usarlo en este brazo y subimos. Cuando realizamos un masaje anticelulítico, la celulitis es una acumulación de líquidos, es decir, desechos que se quedan acumulados en ciertas zonas de el cuerpo. Puede ser en cualquier zona del cuerpo, incluso muchas veces generalizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que buscamos es drenar, eliminar todos esos desechos que tenemos en el organismo, ¿verdad? Pues entonces, tenemos que abrir las puertas para ello. ¿Y cuáles son las puertas? Son las cadenas linfáticas. En este caso, al trabajar la pierna podemos encontrar la cadena linfática del hueco popliteo, esta zona. ¿Qué podemos hacer entonces? Hacemos un bombeo en la zona del hueco popliteo y subimos, arrastrando lentamente hasta la zona de la ingle y realizamos un bombeo y bajamos lentamente. Y repetimos esa maniobra unas cinco o seis veces. Montamos las manos y bombeamos. Arrastramos muy lentamente en la ingle ahí, en el pliegue subglúteo, muy pegado a la ingle, bombeamos. Ahora voy a proceder a colocarme los guantes, ya que voy a colocar un gel frío para activar la circulación. Y el gel de verdad que es bastante frío, tiene mentol, eucalipto, y luego incluso me pueden llegar a doler las manos porque me quedan muy frías. Entonces lo que voy a hacer es colocarme los guantes para aplicar el gel frío. Es un gel que va a activar la circulación porque les recuerdo que la celulitis es una falta de circulación en la zona y por eso se generan todos esos nódulos y acumulaciones de grasa, de líquidos, de desechos metabólicos. Se acumulan en esa zona. Entonces con este masaje lo que tenemos que conseguir es activar la circulación y colocando un gel efecto frío o gel efecto caliente, también podemos activar la circulación de una manera más rápida. Con movimientos ascendentes vamos llevando la circulación a la zona donde tengamos la celulitis. les recuerdo siempre envolviendo toda la zona, todo, todas las zonas, todo el muslo, toda la pierna en movimientos ascendentes. Bajamos subiendo, bajamos subiendo. Ahora cambiamos, como si, con los dedos subiendo. Siempre hacia arriba, activando la circulación. V 0 docentaje dep 9 dólares 8 dólares 45 tomar Realizamos movimientos destructivos para activar como les he dicho la circulación Esto es un masaje intenso, necesitamos aplicar fuerza e intensidad Y relajamos, siempre drenando siempre, tenemos que drenar hacia la zona como les dije de la ingle, para tratar de que esos líquidos que estamos movilizando en estos tejidos vayan a la cadena linfática para que luego ya se encargue de eliminar todos los desechos. Con el pulgar podemos presionar hacia arriba, hacia arriba, siempre orientando hacia la zona de la cadena linfática de la ingle en este caso. Gracias. 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 Se puede decir que hemos terminado el masaje. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y si es así darle un me gusta y les invito como siempre a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un vídeo reciba la notificación y sean los primeros en enterarse. Sin más nada que decir pues un besito y hasta el próximo vídeo. Bye.